Amo la hora agua, la deshojada sin agenda ni rutina. La amo por compradora de letras y cuadernos. Antes escribía repartos de futuros muertos, como quien perfectúa un alegato de no olvido. ¡Qué rayuela no jugué para ser tan proclive a extrañar hasta lo que no viví! ¡Qué mal modista cosió este harapo desteñido de mi futuro! Soy tan poquito que me disfracé de prócer escénico. Y soy arena, sólo arena. Por eso amo esta hora, esta hora de reloj arena. Vamos a pedir con Liliam que nos acompañe otra voz más, llena de luz, de color. Y en mi caso de agradecimiento, porque esa me ayudó en un momento muy particular. De golpe, de cantar rompiendo vidrios, me encontré con Lili haciendo ¡Uuuu! ¡Uuuu! Gracias Lili Rossi y gracias por subirte a este escenario también a cantar. Y quiero un aplauso para Gustavo López, que está en la cueva. Y le voy a dar una voz como a la Lili.